Estamos muy contentos, este digamos que es un evento como todos los años para recaudación del hospital. Ya llevamos aproximadamente 12.000 pesos entre los dos días, hoy es la última noche y a pesar de cómo está el clima lloviendo, realmente con una muy buena concurrencia. En este momento tenemos la sala armada en lo que es el Club House como auditorio y tenemos capacidad para 300 personas. Fue una sensación hermosa, mucho público, aplaudieron cálidamente, nos pidieron muchos vices, así que estuvo muy lindo, la gente colaboró bastante. ¿Tu trayectoria? Llegaste de La Plata, ¿hace cuántos años que estás justamente practicando la profesión? Y muchos años, sí, son muchos años de trabajo, de estudio, de dedicación y de escenario, ¿no es cierto? ¿Qué tiene de diferencia este tipo de escenarios en la localidad de San Martín a aquellos grandes escenarios, por lo menos en La Plata o por lo menos en las grandes ciudades? Claro, con respecto a la ópera, es a lo que me dedico, son teatros muy grandes y uno está lejos del público. En estos ámbitos, la cercanía y hay mucha comunicación con el público. Una noche maravillosa, realmente una comunicación muy especial con el público, realmente muy contentos por esta novena edición. Ese siempre ha sido nuestro objetivo, precisamente aprovechar estas circunstancias, que es un concierto de carácter gratuito, pero agregándole el elemento de solidaridad y en este caso particular y especial para la cooperadora del Hospital Ramón Carrillo, que es una de las instituciones más respetadas de acá de San Martín de los Andes. Rincón de los Andes nos ofrece esta posibilidad de tener un lugar sumamente cálido, sumamente acogedor y sobre todo con la posibilidad de que tanto los artistas como el público estén en un contacto permanente, con lo cual se da esa relación de público con artista y donde participan también el público. Y esta es un poco la intención de Conciertos en el Bosque, que estos sean conciertos absolutamente descontracturados, nada formal como pudiera ser en un gran teatro con la lírica. Ya llevamos aquí en San Martín de los Andes nueve años consecutivos y en Cariló vamos a cumplir en esta nueva temporada 2015 20 años consecutivos, así que estamos ya inmediatamente que nos volvamos a Buenos Aires, vamos a estar preparando nuestro festejo número 20 allá en Cariló.